¡Hola! ¡Venganse! 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 ¡Venganse a bailar! ¡Ay, cargante, plagíaco! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Acá se ha hecho ambiambiente! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ya estoy llorando! ¡Es que nos contagiamos, paisanos! ¡Nos contagiamos, eh! ¡Ja, ja! ¡No le voy a decir, pero ya estoy llorando! ¡Le digo que se contagia unos paisanos! ¡Cómo no! ¡Oh! ¡Se imaginan el sufrimiento de la madre! ¡O no! ¡No es el sufrimiento! ¡Sí, el sufrimiento! ¡Cómo no! ¡De que cuando van a comer! ¡O van a dormir! ¡O simplemente se reúnen en familia! ¡Faltan hijos! ¡Faltan los que están allá! ¡Y eso creo que duele! ¡Ok! ¡Así que ojalá Dios lo permita! ¡Como dice nuestro amigo! ¡Y ojalá pronto, pronto puedan estar juntos! ¡Sí, no hay nuestra amiga Ofelia! ¡Sí! Ahí estoy con nuestro amigo Lucho, pues es su cumpleaños, ¿sí? Estamos en la mixteca, paisano, esta es la mixteca, y les cuento del frío, cuidado, cuidado con el frío, acá sí, son palabras mayores. ¿Qué te parece, eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, eh? El solecito va pasando, bueno, si en una mano pasa para la tierra, pero bueno, se dice así, ¿verdad? El solecito va pasando, y quisiera uno quedarse con ese calor, porque ya muy pronto va anochecer. Vean, ya está para caer la tarde a día, ya está el solecito, y ese calorcito que va dejando, cuidado, quisiera uno que se quedara ahí entre las cobijas, porque al rato va a empezar el frío con ganas, ¿eh? ¡Con ganas! Y vean, hay niños que andan con camisa nada más, increíble, es un frío, pues, muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Pero, pues, la gente aquí vive feliz, vive como en un paraíso. ¡Ja, ja, ja! ¡Quita, eh! A ver, venganse, María Chi, de este lado. A ver. ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, María Chi, ¡hora! ¡A ver, que es cierto! ¡Ahora! ¡Qué tal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venganse para acá, pues! ¡Órale! ¡Ahí está la rueda! ¡Ja, ja, ja! ¡El centro! ¡Dicen que al centro es la pareja! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Venganse acá la rueda! ¡Órale! ¡Ahora, el mariachi! ¡Bravo! Es el Mariachi Tlaxiaco ¿Cuántas veces nos ha acompañado en la Isla Lajevo? A muchas aventuras Hasta allá casi por la costa hemos ido con ellos ¡Esto es mi Mariachi! ¡Hora, hora! ¿Eh? Todos de lujo, ¿no, hombre? ¡Chula, gente! ¡Mi gente guajaqueña! ¡Mi gente de la mixteca! ¡Y arriba, don Lucio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto es mi Mariachi! ¡Hora, sí! ¡Hora, hora! ¡Dame pa' acá! ¡Hora, media vuelta! ¡Ya! ¡Hoy! Paisanos, es un orgullo para mí ¡Paisanos, amigos! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Increíble, la verdad! ¡Hora, hora! ¡Bravo! ¡Que el amigo Luis! Yo no sabía, andaba por Bautla Por Bautla Moreno, se andaba de paseo Y no sabía que acá lo estaban esperando con una fiesta ¡Qué bonito, ¿eh? ¿Qué les pareció una sorpresa a eso? ¡Bravo! ¡Uy! ¡Esto es mi amor! Es lo que se toca por acá La chilena La chilena es lo que disfruta, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean los chiquititos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso, eso! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta guajapeña! ¡Órale! ¡Hey! ¡Hasta guajapeña con el mariachi plagiaco! ¡Bravo, pues! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Ya ven por qué son mis bailadores Mira que ahora empiezan a aprender a bailar Anda, ya, yo iba bailando Hace ratito la vi que se tomó un traguito de cerveza De la bebé ¡Ah, son! ¡No, sí! Es lo, lo, lo Pues, lo, lo Aquí sí se nace Dentro de la tradición Dentro de De ese gusto por las fiestas ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Hora! ¡Uy! ¡Hora! 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 ¡Vuelta! ¡Huelta! ¡Huelta! ¡Hora! ¡Qué hermosa gente! ¡No miento! ¡No miento! ¡Cuándo yo la vean con mi gente! ¡Es hermosa! ¡Gracias!